Música Estamos en el encuentro de niños y niñas de la red de SEC de educación comunitaria que abarca 16 jardines de la región metropolitana en donde las familias, los niños, las niñas nos reunimos para... en stand que cada centro presenta para que ellos disfruten en este espacio en libertad, en aprendizaje, en alegría, en igualdad y en paz. Hola, mi nombre es Maritza Morales, soy de la comuna de Peñalolén, del Jardín Infantil Belén. Estamos acá en el encuentro promoviendo el derecho al juego. Todos los niños y las niñas tienen derecho a jugar y acá tenemos algunos juegos tradicionales, el tirar el tajo, lanzar la argolla, el elefante mojó y unos zancos acá, juegos tradicionales chilenos. Música Soy Paulina Villarroel, del Jardín Comunidad de Niños y Niñas Tricahue de Cerro Navia. Estamos ofreciendo un stand de cuenta cuentos con el tema que tenemos ahora, que es la paz y la equidad de género. Estamos contando cuentos porque sentimos que es un gozo para nuestros niños y niñas el escuchar cuentos y el poder transmitir a través de estos cuentos estos mensajes tan necesarios para que ellos vayan incorporando estos elementos que son claves para una vida buena, para un buen vivir, como la paz y la equidad de género. Música Hola, mi nombre es Camila Pérez, soy educadora, soy del Jardín Arelí, somos de la comuna de La Legua de San Joaquín y estamos a cargo del stand Juego Libre en un espacio libre. Esto quiere decir que en este espacio maravilloso del parque tenemos distintos juegos en los cuales hay un yenga que es un yenga gigante ya, que es para que los niños interactúen. También está el lanzapelotas para que las pellen y también hay un lugar de una alfombra que se va armando y desarmando, también hay un noche. Música Hola, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Natalia Contreras, soy educadora social infantil juvenil. Estamos acá en el stand del Jardín Nuestra Señora de la Victoria, de la población de La Victoria. Invitamos a todos los niños y niñas que están en esta encuentro participando a que vengan a compartir con nosotros en este espacio de equidad, de igualdad y de paz. Dejamos a todos cordialmente bienvenidos a que participen con nosotros. Eso, estamos muy contentos de poder participar acá en la red de Jardín Comunitarios. Un abrazo grande para todos y gracias por la instancia. Música Buenas tardes, mi nombre es Joana Mardones, soy de la sala Cuna Tripa Llanto, soy educadora de la comuna de Peñalolén y estamos en este espacio, juego libre para los niños y las niñas de toda la comunidad. Música Hola, mi nombre es Juliet, soy estudiante en práctica del Jardín Kairós de Renca. Hoy día tenemos una actividad muy entretenida de la creación de títeres. Tuvimos una obra de títeres hace poquito y ahora los niños están creando sus propios títeres. Música Mi nombre es Karelis Espinoza, soy del Jardín El Despertar de la comuna Pedragui Reserva y estamos aquí en el stand de masajes y aromaterapia para relajar a los niños y que las familias puedan integrarse a esta linda actividad que estamos haciendo con mucho cariño. Música Música Hola, mi nombre es Ana María Sepúlveda, soy de la comuna de La Granja, este es el Jardín Poligüel y estamos preparando la mesa andina en este encuentro de niñas 2022. Después de dos años que estuvimos encerrados, ahora nos volvemos a reencontrar. Un besito, chao. Música 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 Música